Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana se puso a cantar Vino la mosca y le hizo callar Dulcería La Ranita Te ofrece gran variedad de dulces, piñatas, chocolates, botanas Y todo lo que necesitas para tu cumpleaños y evento ideal Encuéntranos en Gómez Portugal número 115 Y para tu comodidad contamos con servicio a domicilio Al teléfono 956-1482 Dulcería La Ranita Todo para tu evento tan especial